La confianza que se necesita para recuperar el turismo, que repito, cuando trabajamos aquí ustedes ven, y es muy bien abrir un hotel, una nueva cadena hotelera, pero de lo que ustedes tienen que saber que trabajan, en el caso nuestro, nuestro verdadero objetivo es a los cientos de miles de personas, y en la República Dominicana, a los cientos de miles de hombres y mujeres, que cada día se ganan la vida del turismo de manera honesta, de manera digna, y que esta pandemia le cortó parte de su actividad, de su interés, nuestra responsabilidad recuperada. Las imágenes del presidente de la República, Luis Abinader, en el momento que hizo parte de lo que es la agenda que está programada en Europa, sobre esta primera cumbre iberoamericana de jefe de Estado. Ojalá que traiga cosas positivas, yo me imagino que la parte de turismo es lo principal como objetivo. No sé por qué, no lo vi desde que el director de prensa, Daniel García Archiva, nos mandó la nota, no vi que el ministro de turismo, David Collado, estuviera en la delegación que acompaña al presidente de la República, Luis Abinader, a esta cumbre. Yo entiendo que el ministro de turismo, David Collado, debió de estar presente en esta cumbre. Miren, vámonos, señor director, porque tenemos la epidemia llamada por mí. Las autoridades de salud todavía no la han nombrado como epidemia, pero yo me he tomado la libertad de decir que es una epidemia el tema de las bebidas adulteradas. De hecho, hoy tenemos un director provincial, nuestro amigo, estará hablando sobre el tema y el papel de proconsumidor. Son varias instituciones las que intervienen con el tema de la bebida adulterada. Pero vamos a ver, señor director, el director provincial de salud de San Francisco de Macorís, que estuvo encabezando un operativo en algunos establecimientos comerciales sobre esta epidemia llamada bebidas adulteradas. Vamos a escucharlo. Estamos haciendo las investigaciones del lugar. Tenemos al día de ayer tres fallecidos por consumo de bebidas adulteradas. Se presume que sean con metanol. Tenemos muestras de la bebida ya que tenían los fallecidos y se le están haciendo las autopsias de rigor para determinar el tipo de bebidas que estaban consumiendo. El trabajo que está realizando la institución, doctor, para supervisar estos casos, ¿qué se está haciendo? Se está realizando un trabajo en conjunto con la Fiscalía, con la Policía Nacional, dándole seguimiento ya a todos los negocios que expenden este tipo de bebidas y habrá resultados. Doctor, estos son los primeros casos de fallecimientos en la provincia. Y con respecto a esto, ¿hay casos de personas que estén ingresadas por esta situación? Sí, hay tres fallecidos y hay cinco personas ingresadas por este tipo de causas. ¿Alguna bebida, identificar el nombre que se pueda decir, que se presume que pudo provocar esto? Bueno, hay un ron llamado, me parece que Don Pablo, y hay otro tipo de bebidas. Son unas cuantas bebidas. Nos han llegado una serie de informaciones, pero hasta que no terminen las investigaciones no podemos hablar nada sobre eso. ¿Cuál es la recomendación a la población, doctor? La población que entienda que 50, 100 pesos menos que cueste una bebida adulterada, entonces le puede causar la muerte. ¿Usted va a beber su... Ahí, vamos un poquito más, Erick. Estamos encuadrando el tema del nuevo set. Miren, el director provincial de Salud Pública de San Francisco de Macoriza, o de la provincia de Duarte, habla de que por 10 o 20 pesos, el problema no es el consumidor final. Lo hemos dicho aquí. El problema no es el consumidor final. El problema son aquellos establecimientos comerciales que compran la bebida sabiendo que son bebidas adulteradas por el precio. Porque el consumidor final no sabe lo que está comprando. Por ejemplo, una botella, que ahora es una aplicación que se llama Revísame, que lanzó precisamente ProConsumidor, que vamos a hacer una prueba ahorita con la visita del director provincial de ProConsumidor. Las botellas son originales. Es el contenido. Y como demonios, yo que compro, estoy acostumbrado a beber X whisky o X ron, voy a saber que esa bebida está adulterada hasta que no me la beba. Y más, si yo me tomé una botella que los bebedores me pueden corregir, después que se bebe una botella, se bebe la otra. ¿Tú entiendes? Después que tú te vas la primera botella, ya la otra te sabe todo igual el alcohol.